En la actualidad existe una creciente venta ilegal de medicamentos en ferias libres, práctica de alto riesgo que genera preocupación, ya que promueve un mercado informal de fármacos falsificados de baja calidad terapéutica, lo que además se ha transformado en una importante fuente de automedicación. Según cifras del Instituto de Salud Pública ISP, los decomisos por venta ilegal de medicamentos van en alza, con un aumento, escuchen bien, del 29% entre el año 2020 y 2021, lo que incluyen antibióticos y medicamentos con recetas retenidas, como por ejemplo el clonazepam, cuyo comercio ilegal transgrede la ley 20.000, por lo que es considerado como un tráfico de drogas. En el siguiente espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre este preocupante tema junto al químico farmacéutico Elmer Torres. Presta atención. En Doctor en Casa estamos ya junto a Don Elmer Torres, él es químico farmacéutico y nos acompaña hoy día en el programa para hablar justamente de este tema, de los peligros del comercio informal de los medicamentos. Bienvenido Elmer al programa. ¿Qué tal? Buenos días Claudio, un gusto estar contigo. Mucho gusto Elmer. Fíjate que interesante este tema, que bueno que pongamos las señales de alerta de lo que está ocurriendo hoy día en el país, dado que existe, o sea, desde siempre tenemos un problema, y tú lo sabes, de automedicación, ¿no? De la recomendación que una persona le ha dado a otra, a mí me funcionó este medicamento, ¿por qué no lo pruebas? Etcétera, etcétera, etcétera. Con graves problemas, obviamente en el tema de la salud. Pero hoy día, no solamente vivimos eso, sino que también estamos viendo cómo, por ejemplo, en algunas ferias libres, están disponibles en el suelo, ¿no es cierto? Distintos tipos de fármacos, no sabemos de qué procedencia. Entonces, un poquito es que tú nos cuentes cuál es el análisis que se ha hecho hoy día de la autoridad sanitaria de este problema que hoy día tenemos en el país. Correcto. Bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, la autoridad sanitaria, en este caso del ISP, ¿no es cierto?, del Instituto de Salud Pública de Chile, hace poco mostró un estudio donde entre el año 20 y 21 hubo un crecimiento de un 29% de la venta ilegal de medicamentos. Ojalá, realmente es una cifra preocupante, porque no solamente, digamos, esta venta ilegal se realiza de producto OTC o de venta directa, como se dice, que son sin prescripción médica, sino que el problema es que además se están comercializando productos como controlados, como el pluracepam, que como tú sabes, es un medicamento controlado con receta médica retenida y que está bajo la ley 20.000, lo cual no es cierto, es tráfico de drogas. Y el problema, además, digamos, es el hecho que con el tema del estallido social se han incrementado los asaltos, los robos en la farmacia, lo cual hoy cada día tú encuentras con mayor frecuencia en las ferias y en las propias calles, digamos, la venta de medicamentos y no precisamente las ventas de OTC, como te decía, sino que ventas de medicamentos controlados que se requiere de prescripción médica. Porque todos sabemos que los medicamentos que se prescriben con receta médica, sobre todo los controlados, son medicamentos muy específicos que se deben tomar por un periodo muy agotado y bajo las condiciones que el médico naturalmente recomienda. Sin embargo, el venderlo en esa forma genera naturalmente un problema de salud pública y que naturalmente tiene preocupada a la autoridad y, por cierto, también a la industria, porque nosotros somos los que finalmente abastecemos los medicamentos y el hecho de que la gente se, digamos, se tome estos medicamentos en la calle, en las redes sociales, en el internet, no garantiza que la calidad de los medicamentos ocultan su función. Porque como tú sabes, ¿no es cierto?, cuando los medicamentos no se almacenan en condiciones normales, como por ejemplo las temperaturas, la humedad, la exposición al sol, etcétera, todo el efecto terapéutico y todo el trabajo que se ha hecho en la industria para garantizar la calidad y la eficacia del medicamento se pierde. Así es. Entonces están tomando prácticamente un placebo. Por lo tanto, la gente debe tomar conciencia de esto y debiera realmente entender que el medicamento en Chile se vende en primer lugar solamente en la farmacia. Cualquier lugar que no sea la farmacia, ya el medicamento pasa a tener algún grado de riesgo. Y aquí también hablamos de la falsificación. Porque además, en Chile se ha incrementado el tema de la falsificación. Y como tú sabes, la falsificación tiene tres características que son súper importantes. La primera no cuenta con un registro sanitario del ISP. ¿Qué significa esto? Que al no tener un control de la autoridad sanitaria, no puede garantizar que el medicamento que está tomando tiene calidad y eficacia. Porque el registro sanitario significa que el medicamento tiene un periodo de dos años de duración donde se garantiza el 100% de la eficacia del medicamento. Correcto. Y esto además, hecho con todas las normas de producción internacional, con los estudios de bioequivalencia. Por lo tanto, te garantiza la calidad del medicamento. Lo segundo es que el hecho de que la persona vende este producto falsificado, es una persona que en primer lugar no está autorizada para importar o producir un medicamento. No tiene la autorización. Y en tercer lugar, lo distribuye en lugares donde tampoco están autorizados. En las ferias, ¿no es cierto? En las calles, en las redes sociales, etc. Por lo tanto, ese es un tema que también a la industria le preocupa. Sobre todo el incremento que ha habido de este tema de lo que se ha visto incluso en la televisión, en la forma en que asaltan la farmacia, donde llegan, entran y se roban no solamente los medicamentos que están ahí, sino que buscan precisamente los medicamentos controlados. Obviamente, estos son los productos que a ellos les atraen los delincuentes para ir a venderlos en las calles sin ningún control. Entonces, ese es un tema que realmente preocupa a la autoridad y, por cierto, a la industria, y que yo creo que hay que tomar las medidas de control y de fiscalización para terminar, ¿no es cierto?, con este riesgo para la población, porque en realidad le estamos haciendo un daño a la salud a la población. Claro, y acá hay dos vertientes. Tú mencionabas la palabra fiscalización. Por un lado, ¿no es cierto?, necesitamos esta fiscalización activa desde la autoridad sanitaria, en este caso el ISP, de ir a buscar, levantar, sacar estos productos de circulación, obviamente, y sancionar a las personas que inescrupulosamente están vendiendo. Y por otro lado, lo que estamos haciendo contigo hoy día, y estoy muy agradecido en la entrevista del MER, de educar a las personas y decirles que no es la vía de compra segura, ¿no es cierto?, que es la que ofrece el comercio establecido, que ofrecen las farmacias hoy día. Farmacias de cadena, farmacias de barrio, ¿no es cierto?, que están preocupadas y que además están ellas siendo fiscalizadas permanentemente por la autoridad sanitaria para cumplir y estar en normas, ¿no? Exactamente. Sobre todo para garantizar la trazabilidad del producto, lo que significa, ¿no es cierto?, de que el producto que sale de la fábrica, del laboratorio, llega a la farmacia en las condiciones adecuadas, se almacena en las condiciones adecuadas, se entrega en las condiciones adecuadas, y que por lo demás hay un elemento que la gente desconoce o no lo sabe, o sea, el hecho de que en cada farmacia hay un profesional químico-farmacéutico responsable, que tiene la labor, diría yo, asistencial, de entregar la atención primaria, diría yo, del producto, y que puede orientar al paciente y darle todas las condiciones, características, periodo de duración, contraindicaciones, advertir sobre algunos riesgos que puede tener, por ejemplo, normalmente cuando la gente toma medicamentos para la presión, ¿no es cierto?, que hay una gran cantidad en la población nacional que tiene un problema de hipertensión, y va a la farmacia a comprar, por ejemplo, un antigripal, desconoce que, por ejemplo, un antihistamínico o la cafeína le va a generar el aumento de la presión. Entonces, todas esas condiciones que el profesional de la salud, en este caso el farmacéutico, le puede entregar al paciente en forma gratuita, porque además el farmacéutico, como tú sabes, la farmacia cumple esa función social, o sea, no cobran por la consulta. Exacto. Tienen la responsabilidad de educar, de dar una dispensación como corresponda, ¿no es cierto?, respecto a la reforma, etc. Por lo tanto, la gente puede, además, tener un servicio gratuito que lo puede aprovechar. Correcto. Absolutamente, fíjate que interesante tema. Muy agradecido, Elmer, por estar hoy día contigo, por esta educación, ¿no es cierto?, que estamos haciendo justamente en un tema tan sensible a la población. Y nada, dejarte invitado para futuros programas donde podamos hablar de estos temas, los medicamentos que son muy importantes y que necesitamos que la gente los conozca más claramente. Elmer, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, muy amable. Claudio, un agrado estar contigo. Aunque el Instituto de Salud Pública fiscaliza y cursa multas, la venta ilegal de medicamentos es una práctica que sigue aumentando, a pesar de los riesgos que conlleva. Por lo tanto, la decisión final depende de la conciencia que pueden tomar las personas sobre los peligros tras esta decisión de compra. Recuerde que este tipo de acciones está en juego su salud. Por ello, es muy importante tomar conciencia sobre el comercio de medicamentos que se realiza en forma ilegal. Para más consejos de salud y calidad de vida, están muy invitados todos ustedes a visitar nuestra página web www.mundodec.com Pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!